Talía compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que dejó con la boca abierta a sus seguidores. La cantante, de 47 años, lució sus curvas junto a una ventana en Nueva York, con tacones y un abrigo, que era lo único que iba acorde con la temperatura en la ciudad. Su cintura e casi como artificial llama la atención, así como sus caderas, comienzan mujeres a denunciar acoso en metro y ya hay detenidos, buscando el como gatito en la ventana en este invierno neoyorquino. Escribió junto a la instantánea que ha recibido halagos por parte de sus fans. Las costillas y... Jennifer López la intérprete del éxito no me enseñaste, lleva más de 250.000 likes y hay gente que comenta... ...que está delgada desde chica por haberse quitado las costillas. Otras personas aseguraron que le quiere hacer competencia a JLO. Y otras más mencionaron el nombre Galilea Montijo y desataron las comparaciones, cosa que suele pasar cada vez más en redes... ...sociales, donde usuarios se desconvierten y desatan auténticas tormentas de críticas contra los famosos, con información del Universal. Siga leyendo. Siga leyendo.